Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slish Pia Chica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. OEA exige al régimen de Ortega que le devuelva las instalaciones confiscadas. Oposición nicaragüense demanda a la OEA actuar con mayor contundencia contra la dictadura de Daniel Ortega. CIDH urge a las autoridades de Nicaragua que permitan a los niños y niñas comunicarse con sus padres y madres presos políticos. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 13 de mayo de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. La Organización de Estados Americanos, OEA, condenó enérgicamente el ingreso ilegal a las instalaciones donde funcionaban las oficinas del organismo en Managua y la incautación de sus bienes ejecutados por el régimen de Daniel Ortega el domingo 24 de abril. Durante una sesión especial realizada este viernes, 29 países miembros aprobaron una resolución que responsabiliza al régimen por todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales en la materia y exigieron que se restituya inmediatamente a la organización el uso de los locales incautados. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, deberá transmitir la presente resolución a las autoridades de Nicaragua y a los titulares de todos los organismos internacionales con presencia en el país, así como al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Escuchemos a Luis Almagro. Por eso reiteramos nuestro llamado al Consejo Permanente a los Estados miembros a ser guardianas respecto a las normas más fundamentales del derecho internacional, normas que hacen a las reglas básicas de convivencia de la comunidad internacional y que van más allá de diferencias o aún de enfrentamientos. Nunca ni en los peores momentos de nuestra historia un hecho similar con las instalaciones comunes a todos los estados americanos. Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día, la violación de derechos humanos es lo que sufren los nicaragüenses día a día. El mandatario ilegítimo Daniel Ortega volvió a quedar solo en la organización de estados americanos. El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas fueron los únicos países que se abstuvieron en la votación de este viernes, mientras Nicaragua y Bolivia optaron por ausentarse. Ningún país estuvo de acuerdo con la arremetida de Ortega en contra del organismo, incluidos México y Argentina, que respaldaron la resolución. Escuchemos los argumentos de las delegaciones de El Salvador, México, Uruguay y Canadá. En esta oportunidad, El Salvador se ha abstenido de apoyar este proyecto de resolución, pues en la historia reciente de esta organización, las normas referidas a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas fueron veladamente transgredidas e ignoradas a favor de unos y en perjuicio de otros. La delegación de México rechaza lo que se ha denunciado como el allanamiento a las oficinas de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua el pasado 24 de abril y lamenta que esta situación se sume a otros precedentes en el ministerio de atentados contra la inviolabilidad y la protección de los locales de las misiones diplomáticas y su personal, teniendo como ejemplo más reciente el grave asedio a la embajada, la residencia y al personal diplomático de México en Bolivia por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de facto de este país. que hace referencia a la trágica situación que vive el pueblo nicaragüense con esta dictadura horrorosa, como la calificó Canadá, el régimen horroroso, horrible. Sí, es un tema importante la sede diplomática y está muy bien que hagamos este análisis y está muy bien que hagamos la reflexión desde este punto de vista. En realidad lo que hay que insistir, denunciar y procurar cambiar por algún método es el estilo prepotente criminal del régimen. No tengo otra forma de calificarlo, no hay otra forma de calificarlo. Ayer de noche, repasando números para la sesión de hoy, ya no se sabe la cantidad de muertos que hay en Nicaragua. El régimen ha dejado claro su odio para con las normas y los valores que forman los cimientos de esta organización. El Estado de Derecho, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana y el respeto a las obligaciones internacionales del régimen de Ortega debe rendir cuentas por sus acciones. Los opositores encarcelados en el sistema penitenciario de Guasgualí, en el departamento de Matagalpa, han sido golpeados por los carcelarios y se encuentran bajo amenaza de ser desaparecidos. Si continúan reclamando derechos, reveló una fuente a artículo 66. El denunciante detalló que los reos Misael Escórcia de Cébaco, Alcide Celedón de Ginotega, Moisés Leiva de Matagalpa y los hermanos Oliver y Dorlin Montenegro fueron encerrados en el llamado calabozo. Están enfermos y se les ha negado atención médica desde que inició una huelga de hambre por los tratos crueles en el penal. Además, confirmó que al abogado Manuel Urbina Lara los trasladaron al sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a las autoridades de Nicaragua garantizar la comunicación entre los presos políticos y sus familiares, conforme los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad. El organismo indicó que la permanente negativa de las autoridades afecta de manera desproporcionada a niñas y niños pequeños quienes no han tenido comunicación por más de seis meses con sus madres o padres, por lo que sufrirían afectaciones psicológicas y emocionales. Reiteró que el Estado tiene la obligación de facilitar el contacto entre las personas detenidas y sus familias, así como de respetar los derechos fundamentales contra toda interferencia abusiva y arbitraria. Además, las visitas familiares deben de realizarse, por lo menos con la periodicidad señalada por el reglamento penitenciario y en condiciones dignas y que de ninguna manera resulten degradantes. La canasta básica alcanzó un precio récord al sufrir un incremento de casi el 6% al mes de abril. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, el costo de la canasta básica superó los 17.200 córdobas, equivalente a unos 485 dólares. Los datos reflejan que en cuatro meses los nicaragüenses deben de desembolsar más de 900 córdobas o 27 dólares si desean adquirir los 53 productos que la integran. Solo los alimentos básicos como el arroz, frijoles, azúcar, carnes, lácteos y huevos, cereales y perecederos cuestan casi el doble del salario mínimo promedio. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, demandó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que actúen con mayor contundencia ante la confiscación de la sede del organismo en Managua, porque la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha rebasado todo límite de tolerancia, gravedad y urgencia. Ahora, conversamos al respecto con la Defensora de Derechos Humanos en el Exilio, Ana Quirós, integrante de la organización opositora. Agradecemos la resolución con 29 votos y solo tres abstenciones, pero les pedimos un poco más de contundencia y que vayamos un poco más allá y que se convoque a la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores a la mayor brevedad posible, ¿verdad? O sea, Nicaragua no solo está violentando a Almagro, sino que está violentando a todos y cada uno de los países que son integrantes de la OEA. Entonces, eso es lo que hemos planteado el día de hoy, pues, se lo planteamos la semana pasada o más bien a inicios de esta semana y hoy les decimos que, por favor, un poco más de contundencia, que ya es suficiente de declaración. ¿Cuál es la relevancia que tiene o que tendría una reunión de consulta de ministros de Exteriores? ¿Qué es lo que ellos podrían hacer? ¿Podrían aplicarle algún artículo a Nicaragua? Definitivamente ellos podrían hacer algo que no se ha hecho hasta el momento, que es aplicar ya no solo la Carta Democrática que nosotros hemos venido solicitando, sino que aplicar la Carta de la OEA, es decir, el documento de fundación de la OEA, ¿verdad? Donde establece, o sea, el que Nicaragua esté denunciando a la OEA no le quita las responsabilidades, como lo insistieron hoy la mayoría de los representantes de los embajadores ante el Consejo Permanente. ¿Qué significa que le apliquen la Carta de la OEA a Nicaragua? Bueno, en primer lugar, de alguna manera, o sea, Nicaragua quedaría sin espacio en el ámbito regional. Y en segundo lugar, eso serviría para solicitar a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el mismo Fondo Monetario que haya sanciones de carácter económico o que haya repercusiones, más bien, de carácter económico para Nicaragua. O sea, ¿lo limitaría en cuanto a que no se siga oxigenando? Exactamente. Y eso permitiría establecer un poco más de presión ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el que ha permitido o ha dado más fondos a Nicaragua que nadie en el último tiempo. Ahora, como usted bien indicaba, solo tres países se abstuvieron, ninguno en contra en esta resolución. Esto demuestra una vez más que Ortega pues está aislado incluso en el continente. Así es. Y en teoría, o sea, lo que plantean los tres países que se abstuvieron es que rechazan de manera tajante la actuación de Nicaragua, pero, digamos, usan una excusa, especialmente en el caso de El Salvador, ¿verdad? Que no especificó realmente mucho que la OEA no ha condenado a otros países y entonces por eso ellos no están listos, dijo el embajador de El Salvador para condenar a Nicaragua. Pero, francamente, eso es una excusa, ¿verdad? Porque como no lo hemos hecho antes, no lo hagamos ahora y eso le servirá de excusa en un futuro frente a otras violaciones tan dramáticas como la que hizo el gobierno de Nicaragua a las premisas de la OEA. Doctora, también estamos viendo que en la resolución que hoy votaron señalan que, en este caso, Almagro tiene que comunicarle esto, además de las autoridades nicaragüenses, también al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué significa que sea notificada las Naciones Unidas sobre esta situación? Esto da pie para que en un futuro, esperamos, no muy lejano, la OEA solicite a través de Naciones Unidas la actuación de la Corte Internacional de Justicia en contra del gobierno de Nicaragua por su constante violación a la legislación internacional y por los crímenes de lesa humanidad. ¿Podría contribuir con el mecanismo de rendición de cuentas que ya aprobó Naciones Unidas para Nicaragua? Esta resolución da pie para que en un futuro, cuando se establezca el mecanismo, que tenemos entendido que va a ser muy pronto, la OEA misma acuda al mecanismo para dejar constancia de la violación a su institucionalidad. Bueno, muchas gracias doctora, muy amable. A la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Cuatro migrantes, incluido un niño nicaragüense, fueron arrastrados por las aguas del río Bravo cuando intentaban cruzar de manera irregular a Estados Unidos la noche del jueves, 12 de mayo. El menor de tres años, identificado como Arlington Alvarenga Madrigal, iba en brazos de un amigo de su mamá al momento de la tragedia, reportó el canal Univision de San Antonio. La madre del niño de nombre Jamie Madrigal explicó al medio que siete personas ingresaron al río, pero solo tres lograron llegar a Estados Unidos. Escuchemos parte del reporte del periodista Antonio Guillén de Univision San Antonio. ¿Eran familiares tuyos los que iban cruzando contigo? No, no, solo mi niño. Solo tu niño. ¿Y quién? ¿Quién llevaba a tu niño? Un amigo. Un amigo tuyo. ¿Tú ibas a cruzar también o tú te alcanzaste a salir? Yo iba a cruzar con mi abogado. ¿Qué edad tiene tu niño? Tres años. ¿Cuántos? Tres años. Tres años. ¿Cómo se llama? Alinton. ¿Alinton? Alinton. Alinton. Él está viendo aquí. Sí, con el dron. Vamos a hacer una toma más, vamos a acercarnos un poquito más hacia los Estados Unidos, con todo cuidado, que no podemos invadir la tierra americana, pero sin embargo podemos hacer un acercamiento con la cámara del zoom del dron para ver si lo tienen ahí, pero lamentablemente ella no reconoce a nadie de las personas que tienen ahí. Ahí podemos apreciar el zoom del dron. Hay un pequeñito ahí, pero ella no lo reconoce como el de ella. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No. No, no.